Hoy estamos en un nuevo video para grabar ahora en un tag, como no sé, de los amigos. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ay, no me cortes, darle. Eh, para el canal. Lo hiciste, lo hiciste, no, no, para. No, no corte, no corte. Lo hiciste lo mismo en el video, damos un gusto. Y hoy estamos en un tag que es como un reto de YouTube, donde tenemos que, por ejemplo, quién es el más alto, y así tiene que apreciar la cabeza contra la harina. Eh, bueno, ya tenemos preparada la harina y todo, y las preguntas. Ahora esperemos a nuestros amigos. Ah, y esta es la casa de mi abuelo y mi tía, y esta es la casa de mi casa. A ver. Y bueno, aquí seguimos, aquí tenemos preparado a ustedes. Y bueno, vamos a leer las preguntas. Bueno. A ver. Vamos, vamos a ver, a ver. ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Selux o él? Oh, selux. Sí, es así. Y no olviden mucho comentarlo. Y también compartirlo con sus amigos para así ser más suscriptores. Ahora vamos a empezar con el tag del amigo. Lo corté. Chieguez.